Pasadas las 0.30 horas de la madrugada de este miércoles, las sirenas del cuerpo de bomberos de Puerto Montt indicaban que se registraba un incendio declarado en calle Ancud. En el lugar, una vivienda de dos pisos era consumida por las llamas. Hasta el sitio concluyeron la primera, segunda, cuarta, sexta y séptima compañías de bomberos de Puerto Montt. El inmueble, siniestrado, se encontraba en condición de abandono y según testimonios de vecinos, era habitado generalmente por personas ocupas. La labor de bomberos en algún momento se vio dificultada debido a que la estructura de la vivienda estaba recubierta con latas de zinc. Tuvimos un incendio estructural de una casa de dos pisos abandonada. La emergencia ya está controlada en este momento. ¿Es una casa abandonada? ¿Alguna hipótesis de cómo se habría originado este fuego? No, hasta el momento no. Eso lo es los peritos solamente. ¿Sería una casa ocupada o no? Aparentemente sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿le costó mucho porque estaba todo con latas? ¿Un tercero? Sí. En un inicio sí, pero fue controlado con rapidez. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con vecinos, con los propietarios hasta el mercado, no? No, no, no. Vecinos solamente que nos dijeron que posiblemente había personas que ocupan, digamos, que se podían encontrar en la vivienda, pero hasta el momento no hemos pillado nada. ¿Obviamente tiene que investigarse origen y causa? Origen y causa se tiene que investigar una vez que el departamento de investigación llegue al lugar. ¿El libro de provocación no hubo en algún momento? No, no hubo. ¿No hubo en algún momento? No. A la llegada de las máquinas al lugar, fuego se encontraba en fase de libre combustión, por lo que rápidamente se extendieron líneas de agua y se comenzaron las labores de extinción de las grandes llamas que salían principalmente desde el segundo piso. ¡Gracias! ¡Gracias!